De repente una luz al cielo se elevó Y danzando el sol en sus brazos se entregó Quiso su corazón y vivir ese amor Mariposa, tú quisieras ser, quizás Y volar con tus colores más allá de la humana realidad O quisieras ser el viento para ir A llenar el silencio triste de un jardín que no florece más Lluvia que cae llorando en la tierra Gotas de perlas que adornan mi tristeza Una estrella fugaz que jugó en el cielo De una noche de primavera El infinito se perdió Y el infinito lo abrazó Y ahora tú, ahora eres Solo una luz La 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 luz